Y después tenemos ya el lanzamiento oficial y están empezando a llegar las reseñas del OnePlus Watch. Este es un producto al que le he estado echando yo el ojo porque me interesa muchísimo. He utilizado los productos de OnePlus, recientemente hice la reseña del OnePlus Nord, me gustó muchísimo. Creo que hacen muy buenos productos por el precio. Entonces el momento que yo vi que estaban trabajando en un reloj inteligente, se me hizo bien interesante y me puse bien curioso. Y me puse a ver todas las reseñas cuando salió. Desafortunadamente hay muchas reseñas no negativas, pero tampoco positivas. Aquí específicamente tenemos la de Engadget, que creo yo que hacen muy buenas reseñas escritas. Esta reseña es por C.Low, una reportera por acá de Engadget. Y el título, desde el título te das cuenta que la reseña no está muy positiva, ¿verdad Jera? OnePlus Watch Review, Just Get a Fitbit Instead. ¿Qué opinas de ese título? ¿Está agresivo? Sí, está agresivo, la verdad que sí. Sí, sí está bien agresivo. Yo lo leí y fue como que a la madre, déjame ver qué está pasando con el OnePlus Watch, ¿no? Porque, no sé, yo tenía la idea de que OnePlus ha hecho las cosas muy bien hasta ahorita con todos sus teléfonos y la gente no está tan contenta con el OnePlus Watch. Entonces aquí nomás como resumen tenemos los pros y contras. Tenemos en pros que tiene un Fast Recharge Speed, ¿ok? Tiene carga rápida, la batería dura muy bien, la pantalla está excelente y tiene un precio accesible. Entonces tenemos buena batería, buena pantalla y buen precio. Pero después, en el lado de los negativos, tenemos que solamente es un tamaño. Y eso también vi a este otro cuate que es youtuber en Estados Unidos, se me acaba de olvidar su nombre. Vi uno de sus videos y lo mencionó, que está grande el reloj. Creo que son cuarenta y... ¿cuánto es? Cuarenta y... por acá lo vi ahorita. Cuarenta y cuatro milímetros, una cosa así. Y solamente tienen una versión. Entonces, o te compras el grande o te compras el grande, ¿no? No es como el Apple Watch que tiene dos versiones. No es como Fitbit que tienen uno más chico y luego tienen otro que es nada más como que una pulsera o así. O sea, tienen... aquí es el único que hay, ¿no? Y puede que sea por las limitaciones de OnePlus, producir más variaciones de un producto, pues es más caro, lógicamente. Pero a mucha gente se le hizo muy grande el reloj. Entonces imagínate si a los hombres se les hace grande el reloj, inmediatamente descartaste a todas las mujeres. En mi opinión. No sé qué opinas tú. Sí, definitivamente. Y ahorita que estamos aquí, la gente de YouTube que lo está viendo en las fotos, sí, la verdad que sí está grande. Sí está grande. Inclusive para uno mismo, como tú dices, si tienes el brazo pequeño, o sea, la muñeca chiquita, no sé. O no te gusta tanto así los relojes grandes, o sea, sí está muy grande. Se ve enorme. A menos en la mano aquí de la foto que está... está... está grandote. Es thick boy, como dicen por allá, ¿verdad? O sea, este... pero... pues no sé, o sea, estoy seguro que hay mercado para alguien que quiere un reloj grande y pues tiene la batería más grande y tiene la pantalla bastante grande y todo. Pero yo creo que inmediatamente el... en un teléfono no importa tanto, en mi opinión, ¿no? Si tienes un teléfono grande como el Pro Max, pues lo pones en tu bolsa. O si eres mujer, lo cargas en la bolsa de mano. Pero algo tan personal como un reloj, lo tienes puesto todo el día, ¿no? Entonces, sí te incomoda. Si está grande, si está chico, si está delgado, si está gordo. Creo que son factores que importan más en un wearable de lo que importan en otros dispositivos como un teléfono inteligente. Entonces, ahí desde ese primer aspecto, yo creo que lo debieron haber hecho un poquito más pequeño para acomodar más gente. Estoy seguro que hay gente que sí le gusta tener un reloj enorme, pero lo deberían haber hecho un poquito más chiquito para acomodarlo o tratar de hacer dos tamaños también. Que yo creo que esa es la solución por la que se ha ido Apple, por ejemplo, que te dan los dos tamaños de Apple Watch. Después tenemos acá en los contras, an intuitive app design. Entonces, estuve yo viendo un videíto por ahí de cómo funciona la interfase y también vi varias quejas de que a veces vas a hacer un swipe y como que no es lo que te esperabas. O sea, que no está intuitivo, así como a lo que están acostumbrados en un reloj inteligente. Obviamente no lo he utilizado. Esta no es mi reseña. Solamente estamos viendo la reseña de alguien más y los comentarios generales que yo he visto en el internet. Pero hay bastantitas quejas. También tenemos por acá outdated features, que una de las funcionalidades son de smartwatches que salieron hace un par de años. Entonces, no se está viendo muy bien. Es la primera iteración de un OnePlus Watch. Entonces, espero que puedan agarrar todos estos comentarios y mejorarlo para el siguiente año. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cómo viste el OnePlus Watch? Yo creo que sí le faltó ahí innovación. Yo creo que ahorita están llegando un poquito tarde a la parte de los smartwatches. Entonces, yo creo que sí le hizo falta ahí algún plus. Ahí por lo que leemos acá, creo que el único plus que le puedes dar así rápidamente es la parte de la batería que sí mencionan que le dura mucho y que tiene carga rápida. Pero fuera de eso, como tú dices, pues no aporta nada diferente. En cambio, pues tiene ahí algunas, como lo comentabas ahorita, pues digamos que puntos negativos de alguna manera. Sí, sí, sí. Y digo, no quiero que quede mal. O sea, sigue siendo un buen reloj inteligente. Si tienes un OnePlus, creo que le puedes sacar el provecho. Sigue siendo IP68. Puedes nadar con él. Está muy bien construido. Si te gustan las pantallas grandes, definitivamente creo que es buena opción. Y hay mercado, pero creo que necesitan hacer un par de ajustes para que sea un éxito, ¿no? Porque el hacer un producto para un mercado en específico se batalla con las ventas, ¿no? Entre más general lo puedas hacer, más lo vas a vender. Es mucho de lo que ha hecho Apple muy famoso, ¿no? El iPhone es para todos. Lo puede usar un bebé y lo puede usar un señor de 80 años. Entonces, esa distinción de crear un producto para todos, creo que es bien importante. Y espero que OnePlus le esté echando ganas para la siguiente vez, ¿no? Entonces, está bien interesante. Felicidades a los de OnePlus por entrar en un mercado nuevo. Igual hicimos algo tarde, como tú dices, pero definitivamente está interesante. Y vamos a ver qué sucede. A ver si es de esos productos que nada más hubo uno y ya nunca lo volvimos a ver. Espero que sí pudiera pasar o si van a empezar con una versión 2 y 3 y 4. Si quieren más información, busquen el OnePlus Watch. Creo que si tienen un OnePlus y les gustan las pantallas grandes, puede tal vez valer la pena. Pero chequenlo primero porque las reseñas no están tan positivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!